Y tragedia para una familia en Toluca. Un joven de aproximadamente 20 años murió atropellado por un camión de carga en la esquina conformada por las calles Progreso, esquina Con Cristo Rey, en la delegación de Tlacotepec, al sur de Toluca. Vecinos de la zona filtraron un video en el que se observa que a pesar de que había una patrulla en la zona, los elementos dejaron escapar al chofer de la unidad de carga pesada. Ahora, exigen que se sancionen los elementos de seguridad pública que permitieron la fuga y que se capture al responsable. Ahí está la imagen. ¡Gracias!